Después de haberse contagiado de COVID-19, ¿qué pasa con las pertenencias tan personales como es el cepillo dental? Y además, la otra pregunta que le voy a hacer a la odontóloga, o sea, la dentista que nos acompaña en el día de hoy, la doctora Delia García, es que muchas personas no lo saben, yo sí lo sé porque ya usted sabe que mi madre, yo soy hija de una odontóloga, muchas personas no saben que el cepillo dental hay que cambiarlo. Doctora, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muy bien, feliz de estar aquí. Muy bien, y yo más feliz de que estés con nosotros. Ahora bien, empecemos por lo más sencillo, por lo de todos los días. ¿Cada qué tiempo hay que cambiar el cepillo dental? Bueno, el cepillo dental hay que cambiarlo cada tres meses, eso es lo estipulado. El cepillo dental se deteriora, se contamina y cada tres meses hay que botar ese a la basura y agarrar uno nuevo. Además, las cerdas se debilitan, como que ya no realizan, eso es lo que yo noto. Pierden su forma, se abren. Exactamente, pierden su forma, ya dejan de perder la función para lo que hace falta, que realmente están ahí para limpiar nuestra encía, para limpiar nuestra dentadura. ¿Y qué pasa con los pacientes de COVID-19? Bueno, con los pacientes de COVID-19, la enfermedad de la encía, la inflamación de la encía, que está supremamente vinculada con la higiene diaria y la visita regular al dentista hacerse su limpieza, eso causa una enfermedad que se llama periodontitis o enfermedad gingival. La periodontitis es una enfermedad inflamatoria donde la inflamación, las bacterias que están en la encía producen una inflamación en la encía y estos mediadores de la inflamación viajan a todo el sistema, a todo el organismo, manteniendo una inflamación de grado bajo en todo el sistema. Cuando el paciente se contagia con el COVID-19, el COVID también, cuando el virus entra en el cuerpo de la persona, el cuerpo reacciona con una inflamación. Correcto, a todos los niveles. A todos los niveles. Ese es el problema realmente del COVID-19, que la enfermedad ocasiona una inflamación generalizada a todos los niveles de órganos y sistemas, incluyendo la encía. Exactamente. Entonces, para una persona que está sufriendo de enfermedad periodontal o periodontitis y se contagia con el COVID, ya tiene esta inflamación de base, más la inflamación que se causa por el COVID, esto se potencia y tiene resultados graves para la persona. Se ha demostrado que el riesgo de fallecer para una persona que agarra el COVID-19 y tiene enfermedad de las encías es nueve veces mayor el riesgo de fallecer. ¿Por qué? Porque se potencian las dos inflamaciones, la de la encía y la que causa la entrada del virus en tu organismo. Entonces, trae unas consecuencias más desastrosas para el paciente. Además, hay una conexión, doctora, entre la inflamación de las encías y la inflamación en el miocardio. Sí. En el músculo del corazón. Sí. Los pacientes que, como te digo, los pacientes que tienen enfermedad periodontal, tienen esta inflamación de grado bajo, pero en todo el cuerpo circulando y hacen que sean más susceptibles al infarto del miocardio, a la hipertensión, más difícil de controlar la diabetes, inclusive en mujeres embarazadas, causa partos prematuros también. Entonces, ¿qué hace el paciente de COVID-19 con su cepillo dental? El paciente de COVID-19 tiene que tener una higiene exhaustiva, botar su cepillo, agarrar uno nuevo, visitar a su dentista para tener una limpieza profesional, porque puede ser que necesite un tipo de limpieza más profunda, donde hay que limpiar dentro de las encías, inclusive en las raíces de los dientes, y salir de esta inflamación a nivel bucal. O sea, que una vez que le diagnostican el COVID-19, utilizar un cepillo nuevo. Sí. Y cuando pase la enfermedad, volver a botar ese y buscar otro nuevo, ¿verdad? Así es. Y además, visitar al dentista para ver qué ha pasado con sus encías. Sí. Gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. Encantada de que nos deje esta explicación tan maravillosa, porque es muy útil en este momento que continuamos con COVID-19, desafortunadamente. Gracias por la invitación. Que Dios te bendiga.